¿Qué es el concepto de violencia machista en el ámbito internacional? Analizada en la primera lección, el concepto de violencia machista en el ámbito internacional, después centrada la definición o trasladada al ámbito europeo, en un segundo momento, en un tercer momento hemos visto la evolución que ha sufrido ya el concepto de violencia machista en nuestro ordenamiento jurídico penal y en esta cuarta lección vamos a ver también la evolución dentro de nuestro ordenamiento jurídico español, pero lo vamos a concretar a la Comunidad Valenciana porque hemos visto y analizado que existe una ley integral de violencia contra la mujer aprobada en el año 2012. Después de ver cuál es el concepto que acoge o recoge esta ley, ya pasaré a analizar algunas conclusiones de esta evolución. El concepto que contiene la Ley Integral Valenciana de Violencia contra la Mujer para la Comunidad viene recogido en los artículos 2 y 3 en el siguiente sentido. Leo. Concepto de violencia sobre la mujer. A los efectos de esta ley se entiende por violencia sobre la mujer todo comportamiento de acción u omisión por el que un hombre inflige a la mujer daños físicos, sexuales y o psicológicos basados en la pertenencia de ésta al sexo femenino y como resultado de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción en la privación arbitraria de la libertad y tanto si se producen estos en la vida pública como en la vida privada. Respecto a las manifestaciones de la violencia sobre la mujer, que también forman parte de este concepto, no se puede desligar una cosa de la otra, en particular y sin carácter excluyente, la violencia sobre la mujer, dice la ley, se enmarca dentro de las siguientes manifestaciones. La violencia física, por un lado, que haría referencia a toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico sobre la mujer, que pueda producir lesiones como eritemas, erosiones, heridas, hematomas, quemaduras, esguinces, luxaciones, fracturas o cualquier otro maltrato que atente contra la integridad física de la misma con resultado o riesgo de lesión o muerte. Respecto a la violencia psicológica, es toda conducta que atenta, según la ley, contra la integridad psíquica y emocional de la mujer mediante amenazas, insultos, humillaciones, coacciones, menosprecios del valor personal o dignidad de la mujer, exigencia de obediencia, aislamiento social, culpabilización y privación de libertad. Asimismo, se considera violencia psicológica toda conducta dirigida a ocasionar daños a bienes de la víctima con el objeto de infligir miedo o temor en ésta. La violencia sexual hace referencia a todas aquellas conductas tipificadas como delito contra la libertad e indemnidad sexuales en el Código Penal. En general, son todos los actos de naturaleza sexual forzada por el agresor o consentida por abuso en una situación de prevalimiento o poder por parte del agresor sobre la víctima o no consentida por ésta con independencia de que aquel guarde una relación conyugal o de pareja afectiva, de parentesco laboral con la víctima. Quiere hacer o abarcar todas las situaciones de violencia sexual. Violencia económica sería y hace referencia a los efectos, o según esta ley, a toda aquella limitación, privación no justificada legalmente o discriminación en la disposición de sus bienes, recursos patrimoniales o derechos económicos comprendidos en el ámbito de convivencia de la pareja o en los casos de ruptura de la relación. Es muy importante la violencia económica, que no se le da tanta importancia. Muchas mujeres sufren violencia de género en su relación porque no tienen trabajo, no tienen recursos económicos y dependen directamente de lo que les puede dar su marido, ex marido o pareja sentimental. Por lo tanto, es importante la referencia que contiene la ley a esta violencia económica, que a veces no se ve. Y por último, incluye la ley, la referencia a la mutilación como manifestación de violencia contra la mujer, la mutilación genital femenina u otras prácticas tradicionales y oculturales nocivas o perjudiciales para las mujeres y niñas, como puede ser la trata. Esto es importante también. Esta ley hace una referencia expresa a la trata. Luego veremos cómo el Convenio de Estambul no menciona la trata de personas con fines de explotación sexual, donde la mujer suele ser la víctima de las mismas. De esta evolución del derecho internacional, derecho europeo, ordenamiento jurídico español, ley integral 1-2004 y ley 7-2012 de la Comunidad Valenciana, creo que cabe destacar las siguientes ideas. En el ordenamiento jurídico español, el legislador penal ha decidido para designar la violencia machista, la violencia del hombre que ejerce machismo contra la mujer, a la que cree inferior, ha utilizado el término violencia de género. Y ha querido utilizar un concepto estricto para resaltar o redefinir o reconducir esta violencia de género únicamente a un supuesto, cuando el hombre o varón agrede a la pareja sentimental mujer. Este concepto de violencia de género es un concepto, vemos, menos amplio que el del Convenio de Estambul, que define el concepto de violencia de género como violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer. El Convenio de Estambul es mucho más amplio y da cabida a muchos otros supuestos. Y esta diferencia, a priori, bueno, podríamos pensar que perjudicial para el ámbito español, que solo ha querido llamar violencia de género, no a todas las violencias sobre la mujer, sino solo a la violencia en la pareja. Sin embargo, veremos después que, como conclusión, o como una de las conclusiones importantes, que es fundamental, porque la única ley de las que hemos visto que concreta que el agresor es hombre y la víctima es mujer es la ley española, la ley 1 barra 2004. Y esto es un mérito que debe destacarse. En todo caso, como el Convenio de Estambul es una norma europea vinculante para España, porque España ha firmado este convenio en el 2014, el concepto que existe en el Convenio de Estambul debe incorporarse a la legislación española y el legislador español tendrá que ponerse las pilas en este sentido. En definitiva, la mujer resulta destinataria en España de una protección reforzada y específica, sobre todo en el ámbito familiar y dentro del ámbito familiar en el ámbito de pareja. En este sentido, y tratando de salvar esta contradicción existente entre lo que es la violencia de género en la ley 1 barra 2004 y lo que es en el Convenio de Estambul, la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer del año 2013 hace referencia diferenciada a dos conceptos de violencia en el sentido de hablar de, por un lado, violencia contra o sobre la mujer y, por otro, violencia de género. Finalmente, en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, lo más reciente que tenemos en España en relación con normas o con marco normativo de la violencia machista, pacto de Estado que se aprobó el 8 de agosto de 2017, también se ha aprobado un pacto de Estado de la Comunidad Valenciana, pero, bueno, aludiendo al Pacto de Estado español, que podemos decir que es el que más importancia se le ha de dar porque es aquel en virtud del cual el Congreso de los Diputados pide al Gobierno que adopte toda una serie de medidas para avanzar en la lucha contra esta lacra de la violencia machista, digo, este Pacto de Estado es una norma importante o muy importante también respecto al concepto porque le pide concretamente, el Congreso pide al Gobierno en el engrosado o en el articulado de esta norma que amplíe el concepto de la Ley 1.2004, es decir, que la amplíe en el sentido de que no se limite solo a la conyugal, sino que se acerque más a la del Convenio de Estambul para hacer referencia a violencia sobre la mujer por razones de género. No obstante, lo dicho, la última modificación que se ha llevado a cabo respecto al Código Penal y operada por, bueno, no ha sido la última porque en el 2018 ha habido otra, pero en esta materia y que nos interese destacar, la reforma llevada a cabo en el Código Penal por la Ley 1.2015 de 30 de marzo, hace una cosa muy importante que puede pasar desapercibida y es que elimina el término de violencia de género. La ley, el Código Penal utilizaba este concepto imbuido por la Ley 1.2004 en dos momentos, para referirse a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, hablaba de delitos relacionados con la violencia de género y también aludía a esta terminología concreta de violencia de género cuando hablaba de que la administración debía articular programas de tratamiento en materia de violencia de género en las prisiones. Pues bien, en los dos momentos en que el Código Penal se refería a violencia de género, la Ley 1.2015 lo que ha hecho es suprimirlos para sustituirlos por la expresión, cualesquiera delitos cometidos por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad aún sin convivencia. Ha querido quitar el término del concepto o el concepto de violencia de género. Los motivos que han guiado al legislador penal seguro han sido la ausencia de una definición de violencia de género en el Código Penal y su contradicción con el Convenio de Estambul, además de que las leyes autonómicas lo están utilizando para designar realidades más amplias. Esta sustitución ha sido criticada por algunos grupos parlamentarios porque entienden que supone una regresión en la lucha contra la violencia de género al cambiar la terminología, porque se entiende que la terminología tiene un peso importante. Por eso le estamos destinando tanto a elaborar el concepto de violencia machista porque es muy importante. Lo cierto, y para terminar ya esta lección que hace referencia a toda la evolución del concepto de violencia machista, es que hay que destacar una conclusión importante y va en el mismo sentido. Y es que mientras no se cambie la definición que contiene la ley 1 barra 2004 en su articulado, por mucho que se hayan suprimido estas referencias a los delitos contra la violencia de género, seguimos teniendo que entender violencia de género como violencia referida a, o sea, violencia machista, perdonadme, como violencia de género y violencia de género entendida limitada al ámbito de la pareja. ¡Gracias!